La situación del régimen saliente de esa transición, si es desde arriba o desde abajo, si es pactada o no, condiciona muchísimo el paso a esa nueva democracia, incluso cómo se nota esa transición en el nuevo texto constitucional, cuáles son sus prioridades, si es más de carácter económico, de carácter social o político. En los casos analizados, tanto Argentina, sobre todo Chile como España, esa liberalización de los 60 aquí en España fue lo que motivó, con la muerte del dictador en el 75, que se continuase y se profundizase en ese control económico, en esa liberalización económica. Por lo tanto, es algo que se puede ver bastante bien en nuestra transición. Y esa transición pactada, que no es rupturista, y por lo tanto, esas élites salientes y esas élites entrantes, digamos, o bien están muy relacionadas entre sí o bien, en muchos casos, son bastante similares. O incluso son los mismos nombres y apellidos. Gracias.